Nuestro primer San Valentín juntos, mi amor. El primero de muchos, Kari. ¡Bonsuor! Esta noche se ve su camarero. ¡Oh! ¿Usted otra vez por aquí? Ya veo que viene con chico nuevo. Mucho más guapo que el del año pasado, por cierto. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? Yo no he estado nunca aquí en este restaurante, y menos con otro hombre. A ver si lo adivino. Me va a preguntar usted si en el menú de San Valentín hay platos veganos. Y también si hay postres sin lactosa porque es usted intolerante. ¿Te conoce? ¿Qué va? Pero si hoy en día hay mogollón de gente vegana e intolerante a la lactosa. ¿A qué le ha dicho usted que será el primer San Valentín de muchos? Eso también se lo dijo el caballero del año pasado. ¿Sabes lo que te digo? Que os podéis ir tú y tú San Valentín. ¡Maldad a mí, barata! Kari. ¡Kari! Que conste que es la última vez que te ayudo a romper con uno de tus novios. ¡Shh! Que ya sabes que me cuesta mogollón dejarles. Y más en San Valentín. Prefiero que me dejen ellos a mí. Ya. Eres todo una dama. ¿Te pido el menú vegano? No. Mejor ponme... El chuletón. A ver si se me pasa este disgustillo. ¡Un chuletón! ¡Un chuletón! ¡Un chuletón! ¡Un chuletón! ¡Un chuletón! ¡Un chuletón!